¡Solución! ¡Queremos solución! ¡Solución! ¡Solución! Para los habitantes del barrio Ciudadela Pipatón, se les ha convertido en un dolor de cabeza cada vez que llueve en el puerto petrolero. Alfredo Chávez, presidente de la Junta de Acción Comunal, denuncia que las autoridades competentes los han abandonado. Con infraestructura que es el ente competente de estos contratos, pero el ingeniero Gerson ya que le envió, le va a enviar otro oficio a la contratista para hacer cumplir la póliza de cumplimiento, lo cual eso es desgastante y es preocupante porque la comunidad día a día se está negando cualquier aguacero y son todas las casas, fuera una sola, pero es que son todas las casas, todas las viviendas de este sector. Los vecinos del sector aseguran que esa problemática la viven desde que le hicieron arreglos al alcantarillado en el 2016. Actualmente, el desbordamiento de las aguas lluvias por los sifones de las casas los preocupa por la condición de sanidad en las viviendas. Entonces, nuestro llamado es para que estos señores se hagan presente y cumplan con la póliza de cumplimiento que ellos tienen para que por favor nos solucionen este problema, que cada día aumenta. Miren, pueden ver, hay niños, hay personas discapacitadas, hay adultos mayores, ¿qué están esperando esos señores? Que haya una mayor gravedad, que haya un muerto, que un niño se caiga, un adulto mayor, las personas que están en condición de discapacidad. Entonces, por favor, los llamamos a que por favor llegue. Estos constantes inconvenientes también tienen en alerta a la comunidad por el afectamiento del hogar infantil de la zona, donde las lluvias han ocasionado varios daños materiales y han comprometido la salud de sus residentes. Hoy no pude trabajar, ¿cómo trabajo con los niños? Si tenemos que cuidarlos y al entrarlos al salón, esa humedad los afecta totalmente. Así como estoy afectada yo con una tos terrible y cogiendo esa humedad, una fuerte alergia me produjo. Todas las piernas llenas del malestar de esa agua sucia y la casa está totalmente con mal olor. Gracias. 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 Gracias.